El pasado miércoles 16 de diciembre, Costa Rica obtuvo un triunfo muy importante en la Corte Internacional de Justicia. Luego de cinco años de litigio con Nicaragua, se determinó la soberanía plena de Costa Rica sobre Isla Portillos. Se comprobaron las violaciones a nuestra integridad territorial, se comprobó el daño ambiental causado a nuestro territorio y se determinó la obligación de repararnos y de compensarnos ese daño. Adicionalmente, se determinó que posterior a la sentencia, también dictada por esa Corte en otro juicio entre los dos países del 2009, se ha continuado con la violación de nuestros derechos perpetuos de navegación en el río San Juan. Adicionalmente, se dijo que Costa Rica no ha causado daño ambiental al río San Juan. Esto es producto de satisfacción, pero debe llenarnos de orgullo que este éxito ha sido logrado con el trabajo, con el esfuerzo, con la dedicación de muchas personas y muchas instituciones de nuestro país. Una vez más, se reafirma que la principal herramienta de defensa con la que cuenta Costa Rica en el entorno internacional es el recurrir al derecho internacional. Una democracia viva, independiente, pujante, pero también desarmada como la nuestra, no tiene otra alternativa que recurrir a las leyes internacionales. Aquí se ha reafirmado una vez más que podemos ejercer plenamente nuestra soberanía sobre todo nuestro territorio nacional. Costa Rica está presta a iniciar un diálogo constructivo, sincero, de buena fe con Nicaragua. Y esperamos que esa sea la misma actitud de ese país. En nombre del presidente de la República y el mío propio, quiero agradecer a todas esas personas que dieron su apoyo, su grano de arena, para conseguir ese triunfo, un triunfo que nos debe unir cada vez más como costarricenses. Costa Rica vale la pena en esa dirección. Hemos aprendido lecciones importantes. Debemos actuar con firmeza, pero también con prudencia y con convicción. Así lo haremos. Les deseo muy buenas noches.